Preparación de anillas 2021 En principio tenemos 25, a ver si seamos capaces de poner las toas Preparamos la varilla y le vamos a poner esparatrapos de color carne para que los padres no le quiten la anilla a los jaritos Cogemos la anilla y el trozo de esparatrapo Como que era anilla Totalmente Totalmente cubierta Pues así vamos a hacer con las 25 para una vez que se la ponga la madre no se arpó lo desnido cuando empiece a limpiarlo Bien pegadito Y ahora la señalamos donde está la parte superior Para que quede el número arriba Cogemos la varilla Y la metemos Y ya quedan solamente 20 Vamos al lío Y ya quedan solamente 20 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!